Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal, al canal de Rosa, Cocinera y Madre. Hoy vamos a preparar un plato de verduras, una escalivada. Como veréis es un plato muy sencillo, nos sirve tanto como de entrante, primer plato o para acompañar cualquier pescado o carne. Además, si no abusáis del aceite, es perfecto para hacer dieta. Vamos a ver ahora que ingredientes necesitamos para hacer esta escalivada. Para hacer esta escalivada vamos a necesitar un pimiento rojo, un pimiento verde, una cebolla, un tomate, una berenjela, aceite de oliva y sal. Pues hemos lavado las verduras. Les añadimos un poquito de aceite y vamos a impregnar todas así con el aceite. Después le vamos a añadir sal. Ya hemos encendido el horno a 225 grados aproximadamente. Y vamos a meter las verduras unos 45 minutos. El tomate, como es más blando, lo sacaremos cuando lleve 15 minutos. Y lo demás lo vamos a dejar y a mitad de cocción le damos la vuelta. Una vez que los tenemos ya con bien impregnados de aceite, vamos a añadirle un poquito de sal. Añadimos un poquito de sal. Y nada, como os he dicho, vamos a meterlo en el horno unos 45 minutos. Bueno, pues ya lleva en el horno 25 minutos y ahora vamos a darle la vuelta. Como veis, el tomate hace 5 minutos que lo hemos sacado. Así que le damos la vuelta y dejamos unos 20 minutos más. Bueno, pues ya tenemos las verduras. Ahora tenemos que dejar que se temperen para pelarlas. Y para que se peren mejor, vamos a ponerlas en un tupper hermético. Si no tenéis un tupper hermético, o sea que se cierre bien del todo, podéis utilizar las bolsas de congelación. O una bolsa que esté limpia. Así ya veréis lo fácil que es pelarlo. Así que nada, metemos las verduras, excepto la cebolla, que vamos a volverla a meter en el horno. Hasta que el horno esté frío del todo, ya que la cebolla es un poquito más dura. Pues cerramos el tupper, o como os he dicho, la bolsa. Y vamos a dejar que se atemperen. No vamos a dejar que se enfrien del todo, porque así se van a pelar mejor. Pero bueno, cuando estén templados y se puedan manejar, los vamos a pelar. Bueno, pues ya tenemos las verduras que se han temperado. Ahora vamos a pelarlas. Cogemos y quitamos la piel al pimiento, que como veis, se quita muy fácilmente. Pues pelamos el pimiento, le quitamos la piel y le vamos a quitar las semillas. Y una vez que tengamos todas las verduras peladas, las vamos a ir colocando en una bandeja. Y luego montaremos nuestra escaribada. Así que nada, vamos a limpiarlo. Pelamos también la berenjena, que como veis, se pela muy fácil. Y nada, luego con las manos, nos vamos a ayudar las manos, y vamos a hacer tiras con toda la verdura. Bueno, pues como veis, ya tenemos todas las verduras peladas. Ahora, con las mismas manos, vamos a hacer tiras de ellas. Así, como veis, a grosso modo. La cebolla, la utilizaremos para hacer tiras, el cuchillo. Y nada, una vez que tengamos hechas tiras, vamos a montar nuestra escaribada. Cortamos la cebolla con un cuchillo y hacemos tiras. Pues ya tenemos todas las verduras preparadas. Ahora vamos a montar la escaribada. Una de las formas es simplemente mezclarlo, echarle un poquito de aceite y sal, y lo tendríamos. Otra forma es ir poniendo por capas. Ponemos, por ejemplo, una primera capa de cebolla. Encima de la cebolla vamos a poner el tomate. Después, el pimiento verde. Encima de este, la berenjena. Así. Y terminamos con el pimiento rojo, que es el que más color tiene. Así. Para terminar, si queréis, le podéis echar un poquito de sal por escamas. Por encima. Y como no, un poquito de aceite de oliva. Y nada, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animéis a suscribiros a mi canal. Hasta pronto. Chau. Chau. Chau.